Bueno, estamos empezando a nuevamente retomar las actividades luego de esta pandemia, esperamos coordinar, yo sé que está un medio complejo, pero dejamos en manos del señor alcalde, señores concejales para que pueda coordinar de la mejor manera, el tiempo que nos queda, porque finalmente nosotros ya nos iremos después de un año o siete meses que nos quedan, pero yo creo que tienen que quedar los recuerdos, buenos recuerdos, positivamente, y eso ya depende de las autoridades que quieran coordinar. ¿El presupuesto participativo ha sido adecuado para los pedidos y necesidades de ustedes? Según mis presidentes de los gobiernos parroquiales y como también de mi parroquia, no estamos contentos con lo que se ha hecho, dejamos en manos de los señores concejales de la comisión de presupuesto, pero yo en honor a los 201 años no quiero intervenir y posteriormente nosotros como gobiernos parroquiales ya lo manifestaremos, nuestro descontento por las situaciones, por nivel de coordinación, nada más, y aparte de ello creo que presupuesto municipal tiene que alcanzar mucho más, no puede ser con un 175 mil dólares, no es un presupuesto adecuado para las parroquiales usadas.